¿Te gusta esto? Hola, soy Shakira y estoy con mucha ganas de verlos a todos en mi gira por España. Un beso muy grande. Entonces, quédate, porque hoy vamos a aprender español con Shakira. ¡Chao, pendas! Hoy vamos a aprender español conversacional con una entrevista a la cantante colombiana Shakira. Como sabes, todos nuestros vídeos funcionan igual. Primero verás el clip de una película o serie en español con subtítulos. Después aprenderás el vocabulario y la gramática del clip de forma divertida. Finalmente, te podrás examinar volviendo a ver el clip sin subtítulos. Ahora sí, es hora de aprender español con Shakira. ¡Vamos allá! Y esto nos tenemos que encargar nosotros, los padres, la sociedad en general y los educadores. Y esa es la mejor forma de resistir y de evitar que cualquier tipo loco... Todo empieza en una casa, ¿no? ...nos diga dónde debemos acabar, ¿no? O sea, yo creo que... Hombre, y también que a los gobernantes deberían hacerles un test psicológico. Eso lo he dicho yo toda mi vida. ¿Se los hacen a los pilotos? Correcto. ¿Por qué no le hacen al jefe...? A un tío que se va a presentar a dirigir el país más importante. Claro. Yo creo que esto... Oye, seriamente, fuera de todo chiste, yo creo que esto tendría que considerarse. Y esto de esto nos tenemos que encargar nosotros. El verbo encargar significa dos cosas diferentes. Por un lado, encargar significa dar una responsabilidad a una persona. Te encargo que limpies la habitación. Para bailar la bomba te necesito... Por otra parte, encargar es sinónimo de hacer un pedido en una tienda o un restaurante. Estoy encargando una pera en Amazon. ¿Sí? ¿Amazon? Una pera, por favor. Gracias. Y esto nos tenemos que encargar nosotros, los padres, la sociedad en general y los educadores. Y esa es la mejor forma de resistir y de evitar que cualquier tipo loco... Es muy fácil, te lo prometo. Cualquier es un pronombre, lo que significa que sustituye a un sustantivo. Por lo tanto, no necesita tener un sustantivo. Cualquiera puede aprender español. Y de evitar que cualquier tipo loco... Todo empieza en una casa, ¿no? Nos diga dónde debemos acabar, ¿no? O sea, yo creo que... O sea, es una expresión muy común en español que es sinónimo de es decir. Se utiliza para explicar con otras palabras lo que se acaba de decir. Yo puedo hablar el idioma de los patos. O sea, que me puedo comunicar con los patos. Hombre, y también que... Yo creo que a los gobernantes deberían hacerles un test psicológico. Eso lo he dicho yo toda mi vida. ¿Se los hacen a los pilotos? Un piloto es una persona que conduce un medio de transporte. Por ejemplo, tú puedes ser un piloto de avión. ¿Un piloto de carreras? ¿O un piloto de helicóptero? ¿Qué? 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 Hombre, también, ¿qué? Yo creo que a los gobernantes deberían hacerles un test psicológico. ¿Eso lo he dicho yo toda mi vida? ¿Se los hacen a los pilotos? Correcto. ¿Por qué no le hacen al jefe? A un tío que se va a presentar a dirigir el país más importante. En español, la palabra tío significa el hermano de tu padre o de tu madre. En inglés se llama uncle. Por ejemplo, si yo digo... ¡Hey, tío! ¿Cómo va? Esto significa... ¡Hey, uncle! ¿Qué tal? No, no. Espera. ¿Qué? Eres muy feo, tío. You're so ugly, uncle. No, no, no. Creo que no. En español, tío es el hermano de tu padre o de tu madre, pero también es una forma coloquial de hablar con los amigos. Es el equivalente de body o dude en inglés. ¡Hey, tío! ¿Cómo va? ¡Hey, dude! ¿Qué tal? ¿Por qué no le hacen al jefe? A un tío que se va a presentar a dirigir el país más importante. Claro. Yo creo que esto... Oye, seriamente, fuera de todo chiste, yo creo que esto tendría que considerarse. Un chiste es una historia graciosa que puedes contar para hacer reír a la gente. Por ejemplo, ¿qué le dice un pez a otro pez? ¡Nada! 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 La expresión fuera de todo chiste significa que no estás bromeando. Es decir, que lo que estás diciendo es algo serio. Ya está. Eso es todo. Ahora puedes examinarte volviendo a ver el clip de Shakira. Sin subtítulos. ¡Vamos allá! Y esto de esto nos tenemos que encargar nosotros, los padres, la sociedad en general y los educadores. Y esa es la mejor forma de resistir y de evitar que cualquier tipo loco... Todo empieza en una casa, ¿no? Que nos diga dónde debemos acabar, ¿no? O sea, yo creo que... Hombre, y también que a los gobernantes deberían hacerles un test psicológico. Eso lo he dicho yo toda mi vida. ¿Se los hacen a los pilotos? Correcto. ¿Por qué no le hacen al jefe de... A un tío que se va a presentar a dirigir el país más importante. Claro. Yo creo que esto... Oye, seriamente, fuera de todo chiste, yo creo que esto tendría que considerarse. ¡Muy bien! ¡Lo has conseguido! ¡Enhorabuena! Ahora puedes ver más vídeos para seguir practicando. ¡Eso es todo por ahora! ¡Chao, pandas!